Hola, aquí presente por esta sencilla y humilde invitación que le hemos hecho a Daniela, mi prometida, y Luis Orlando. Primero doy gracias a Dios por tenernos con salud, porque he tenido una gran prometida que es Daniela, y gracias a la mamá, señora Patricia, por tener a una de las hijas y de las mujeres más hermosas que tiene Villavicencio. Una mamá que le ha dado valores, talento y actitudes para ser una gran mujer. Por eso la he escogido, porque he visto en ella una gran capacidad para ser esposa, porque ser esposa es difícil, pero ella tiene su talento y su capacidad. Por eso quisimos oficializar la relación que tenemos y pedirle esta noche que en un futuro sea mi esposa. Daniela, quiero que sea mi esposa. Este adillo de compromiso para, si Dios nos lo permite, el 8 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!